¡Mira todo lo que llevamos! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Nueve! ¡Tío! ¡Qué cuatro nueves! ¡Cuatro nueves, hermano! Voy a tratar de eliminar esas pobres almas atrepadas de ganar el juego que libre el mapa. ¡Wow! Hay mucha gente por aquí, tío. Hostel, tú puedes perder. De seguro, porque no he puesto nunca este mapa. ¿Qué tiene que ver el mapa? Sí, más o menos lo mismo. Claro. Qué malo es malo y punto. Mira, el bicho ese como te pilla y te mata de un golpe, ¿vale? Básicamente. Te da un abrazo. Te da un abrazo, Rosita. Te da puntos, ¿vale? Tú tienes que ir a por él. Venga, va. Soy un unicornio. ¿Quién arranquea el Nefa? ¿Quién es este? Nefa. Pero no te dañe miedo hoy, hombre. Lo puedo mirar, Nefa. Uh, se acerca mucho al bicho, ¿eh? Severete. Vaya. Está echada por el bueno, porque somos un montón, tío. Qué suerte tengo hoy, eh. Vaya. Qué suerte. Me toca a… A Rosito Fan. Ah, no, a Hostet. Vaya. Vaya, qué suerte que tiene Hostet. Increíble, eh. Que me quede tuya. Ves, anda. Vale, me toca. Un 3. Uy. 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 Eso de la… De que te mostre el camino lo podés desactivar o no? No. Siempre es así. Siempre es así. Porque te haría chulo que no te mostre el camino. Al final el caco se ha puesto karma, eh. No se ha puesto ni su nombre. El caco se ha puesto el tío. El caco no le cabía karma. No sé por qué. Joder, caco. No sé. No sé, pero no me deja de calmar. Y mira que a karma le se me acaba de todo, eh. Pero no le cabe. El caco no le cabe. ¡Pum! Joder, Rusito, eh. ¡Uh! Teleport. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Y este? El caco. El un caco y tú. Cacu. Cacu. ¡Rusito! No, a mí no me pilla. Que no te pilla ya verás. Vaya. No, no, no. ¡Esta mierda de juego! ¡Eso es muy malo, neto! Tío, es que este es el peor juego de todos, que lo juro, eh, tío. ¡Ojo, no ha cogido algo! ¡Wow, wow! ¡Madre mía! ¡Esto está lleno de balazos, hermanos! ¡Madre mía, tío! ¡Toma! ¡Baja ya! ¡Me reventaron! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¿Quién es rosa? No sé. Ese se ve rosa, desgraciados. El amarillo ese que lleva tres cañones, tío. Tío, es que hacen trapa con tres cañones. ¡Llego yo! ¡Vamooo! ¡No! ¿Qué dices? ¡Qué falso, bro! ¡Dios! Es que este juego... Es un mierdón este juego gigantesco, hermano. No, pero es que hay algunos que tiran de todo, ¿no? ¡Hombre, no! Si te ven, si lo tienen, no te van a disparar, ¿síste? ¿Sabes? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? 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 Podría ser... ¿En serio? Cuando se acaba... No puedo creer, tío. Es que... Hacen KS. Hacen KS. ¡Toma ya! Me he cargado a dos ahí, hermano. Ah... Sí, al mío. Vaya. ¡No! ¡Cómo reviento, eh, tío! Madre mía, al final se me va a dar bien este juego, tío. ¿Quién lleva 80 puntos, tío? ¡Yo! ¡Nexus! Hostia, pero deja de rematar a la gente, tío. Es un caso, sí. ¡Aaaaaaah! ¡Lo he pillado! ¡No, quiero morir, no! Tío, va, que se acaba ya esta mierda que voy ganando, va. ¡El primer minijuego lo gana el Nexu! ¡No! No, no está bien. No, no está bien. No, no, no. No está bien. ¡El primer minijuego ganado, hermano! Que me ha tocado un portalito, no pasa nada, hermanos. Porque nos vamos directamente a por el cofre. ¡A por el zombie! ¡A por el gigante! ¡Jajajaja! ¡Ya está pensando para dónde ves! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Un zombie! ¡Para dar la vuelta! ¡Yo puedo seguir a por el zombie, hermanos! ¡Hola! Yo prefiero quedarme cerquita, ¿vale? ¡Vaya! ¡Vaya! No pasa nada, prefiero quedarme por aquí. Eh… ¿Sabéis que en esta tirada el fernmuy se va a cargar a Rosito, no? Sí. Pero no puedo… Pásalo por… Si saco un número alto… ¡Claro! ¡Venga, sácalo, sácalo! O a Nefa también se puede cargar, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo al Nefa! ¡Ojo al Nefa! ¡Ojo al Nefa! ¡Ojo al Nefa! ¡Ojo! ¡Ya no me lo creo! ¡Viste, viste que no te perdas! ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero y eso? ¡Eso vamos a ir del tirón! ¡Que te lo mereces! ¡Ojo, Karma! ¡Ay, el zombie! ¡Uy! ¿Todo el mundo tiene portales o qué pasa, hermano? Sí. Vamos, pero eso roba posiciones. Venga, Rosito, ponte ahí delante del zombie, venga. ¡Uy, Perced, venga para pararse delante del zombie! ¡No! ¡He cagao! Que no llegue, por Dios. Va por Nefa. Va por Nefa, va por Nefa. Va por Nefa, va por Nefa. Va por Caku, eh. Porque acuérdate la otra vez que sube a por mi. No, no, va por Nefa. Va por Nefa. Buah, Nefa. ¡Adiós, Nefa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! El siguiente es Caku, eh. El siguiente es Caku. 30, madre mía. Hostia. ¿Es inmortal? ¿El bicho qué? No, lo podemos matar. Este juego quien coja la caja esa va a ganar, eh. Porque aquí somos muchos papillas diamantes, eh. Sí, somos muchísimos. Creo que es la primera vez que jugamos tanta gente en el bicho, en el juego este, tío. En el pummel. Sí, como sea. Es la primera vez que jugamos tantos, eh. Oye, que yo estaba chuclando aquí ya, eh. Chuclando. Sé que te va a chuclar, guapo. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo, todo. ¡Vamoooor! ¿Cómo chuclan? ¿Quién es el rojo? ¿Quién es el rojo? No sé... Naranja. Pero... ¿Dónde está la mierda? Esta, broma. ¡No! ¡Ey! ¿Cómo se nota que es fan de las obras, tío? De verdad. Claro, no sabe dónde picar el tío. Soy un maestro. ¡Use a hack! ¡Use a hack! Ahí, ahí. Que usa a hack, usa a hack. Como van a ver las obras, tío. No sé dónde, que picarse. Está raro. El hostel es como un anciano, el hostel. Va a ver las obras, el desgraciado. Y los ríos. Y los ríos. Y los ríos. Ríos y obras. Y... Todo, todo lo que pueda ser. Incendios... Incendios, es verdad. Incendios también. Sí, sí, sí. Me cago en vuestra madre, desgraciado. Sí, 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 sí. Ha ido pa' allí a sacos, eh, cuando me está ahí. ¡Noooo! ¡A la roba, Rosito! ¡La roba! ¡No me lo crees! ¡No me ha caído todo! ¡Cero, tío! ¡Cero, no me han dao' nada, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agará el hostel, tío! ¡No me lo puedo creer, hermano! ¡Ja, ja, ja! Vale, eh... Uff. Si voy por aquí, me mata a zombi, ¿no? Espérame, ajo de vosotros. ¡En pelota, en pelota! No, porque va a ir a por el primero que ha llegado. Antes. Voy para abajo y ya está. Pues ya está. Tóca todo por ti. No, porque... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, hostel! ¡Uy! Están todos cagadetes. ¡Ya, ya, ya! Tío, es que me ha salido un sitio súper malo, eh. También te lo digo, eh. Sí, sí, sí. Es un sitio malísimo. Fíjate, chicos, he vuelto. Está el zombi campeándonos, tío, todo el rato. El desgraciado, macho. Esta partida va a ser muy buena, esta partida. Esta partida va a ser muy buena. ¡Ojo! 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 ¿Ese quién es? A ver... ¡Ojo! ¡Al zombi! ¿No le podéis cambiar la posición al zombi? ¡Pruébalo! Sí, claro. ¡Al zombi! ¡Ay, qué bueno sería! Buah, sería buenísimo para llevárselo a la gente. Buah, sería buenísimo para llevárselo a la gente. Buah, sería buenísimo para llevárselo a la gente. Vaya, chere. Kaku, te quiero. Que sepas que lo he hecho por tu bien. Porque te iba a pegar al zombi. No quería que te maltratase. Pero te hace que era a ti. Ahora me va a pegar a mí. Por eso te digo a Kaku. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué se la devuelve? ¿Qué se la devuelve? ¿Qué se la devuelve? ¿Ojo? ¿Qué? ¿Se la devuelve? Espérate que está ahí. ¡Uh! ¡Va a ir a partir el zombi en un sintomocono! ¡No, igual, igual! Pero voy primero. No, lo voy a esquivar. Lo voy a esquivar con una obra de arte. ¿Te lo vas a esquivar? Sí, de la obra de color. Hombre, si ahora el zombi se va para ustedes, yo lo esquivo. Eh... Me va a atropellar el autobús. Sí. ¡Meow! ¡Meow! Es de los Simpsons, tú. ¡Qué buena! ¡Dale, chavales! ¡Dale! Yo voy a pegarle al zombi, chavales. No sé vosotros, pero yo voy a intentar. No, el zombi ahora se ve para mí y se va por Kaku. Vaya. ¡Ojo! Se va a quedar con hambre. ¡Holo! No, si muerde Kaku no se queda con hambre. Mira, mira, mira. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! Viene a por mí. ¡A por Jote! No llega, no llega, no llega. ¡Uh! ¡Uh! ¡El pelo es un Kaku! ¡El pelo es un Kaku! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! ¡Somos demasiados aquí, eh, tío! ¡Somos muchas! ¡Somos muchísimas, tío! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué se hace esto ahí? ¡Somos muchos! ¡Nos vamos a perder, tío! ¡Buah! ¡Somos menos! ¡Somos menos! ¡Somos muchísimo! ¡En cuanto haya una puerta se van a caer siete! ¡Ya verás! ¡Por lo menos! ¡Mírala! ¡Ahí está la puerta! ¡Buah, tío! ¡Lo he perdido el último segundo, eh! ¡Lo he perdido! ¡Yo! ¡Yo! ¡Äôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô ¿Primero los dos? ¿Qué dices? Es Kaku, tío Yo estaba viendo el color de Kaku Me parece A por el bote Que soy el que ha tenido el Kaku De verdad ¿Kaku consiguiendo la primera copa? Creo que hay que reiniciar el juego Porque no funciona bien Sí, sí Sí, la has configurado mal, tío Está mal la partida No me lo puedo creer Qué suerte ¿En serio ahí, tío? Vaya A ver si le pe... ¡Oh, mira! El Kaku está en la cama del zombi El Kaku está primero ahora Erick, mejor posición No, no, no Ahora sí Vale Vale Nefastad Sí que está más cerca de momento Pero te quiero, chicos No Mira, aquí es la misma La misma, tío Me gusta Tuve un berenjenote Hola, Nexus No sé yo Ah, hostes Bueno, pues hola, hostes Sois todos bienvenidos Si hará que acá el Nexus también ¿Ves? Uy, mira ¿En serio, hermano? Hola, Nexus Hola, tío Joder, tío, flipo Y Rosito Ojo, Rosito Ojo, Rosito Vamos Está muy cerca del zombi, ¿eh, Rosito? Muy cerca de estar del zombi Oh, viene por mí, es cierto No, no No, no, no Ah, no, no llega nadie Uy, ha contado de más, ¿no? Ojo Ojo el Kaku Ojo el Kaku ¿Dónde está? Tío, ¿por qué tiene lecho? Ah, el Seven Ah, la capa La capa Qué chula, tío Es que... porque no le doy a los cuatro Que si no, sí que no saldría Qué graves Ya está Va por él, va por él, va por él Sí, 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 sí Hasta luego No, pero va a por ti, ¿eh? Yo creo que está más cerca No, pero no va a llegar No va a llegar, no va a llegar Ojo que llega, ¿eh? ¡No! ¡Va por Kaku! 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 Hermano Que se ven Creo que yeah ¡Jujoo! Por ejemplo, el juego era de coger a ruis y bailar, ¿no? ¡Sí! Sí Es de coger una luz en este juego, sí El ritmo de caña Palabra No has pillado ni luzlos, Rosito Yo te aconsejo que pillas luces, Rosito Buencktita Buencktita Yo le digo porque no has pillado ni una Todos hemos Mundo Son buenísimos los minijuegos, eh, de verdad, estos juegos, tío, estoy en serio, eh. Bueno, la mayoría, porque hay otros que dicen, vaya. El de los coches, tío, la mayoría de coches. Yo quiero probar los nuevos. ¿Es verdad, probar los nuevos? El otro día los jugamos y ya sabemos quién es el mejor, eh, el de las cajas, el alcebe. ¿Quién queda? ¡Ay, que me quemo, que me quemo! Quedamos solos, Nexo, me parece. ¡Vamos, he ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! Segundo está bien, está bien. ¡Eh, no me dio premio! ¡Ah! Claro que te doy premio con esa cara, jepe, ¿qué te va a dar? ¿Qué te va a dar con esa cara, jepe? Ojo. ¿Se puede llevar el cofre? Tú no lo sabes, pero yo no lo hago con la compañía. ¡Ojo! ¡Adiós, jepe! Un puñetazo, eh. Nada, nada, quiero el cofrecito, quiero el cofrecito. Sí, sí, llega el cofrecito. ¡Muy bien, Nexo, hermano, me alegro mucho por ti! ¡No! ¡Cacu! ¿Qué haces, Cacu? ¿Qué haces, Cacu? ¿Qué haces, Cacu? Eso que eres un compañero fiel. ¡Mira donde ha salido justo lo del sebe, tío! ¡Al contrario! ¡Qué gracia! ¡Vamos! ¡Vale, un cactus! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿El cactus te salva de la leche del bicharraco, eso? Sí. ¿De cualquier cosa que te salva? Mmm… no sé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí te salva, sí, sí te salva. ¡Ojo! ¡Pol sebe, está muy cerca del top! ¡No me ha venido por mí, tío! ¡La has liado, la has liado! ¡No me acordaba que estaba ahí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡La has liado, Projevi, tío! ¡Es verdad! ¡No me acordaba que estaba ahí, tío! ¡No me acordaba que estaba ahí! ¡Cacu, saca un uno, por favor! ¡Y de ahí! ¡Puedes marcha atrás! ¡Cacu, está reportado! ¡Saca un uno y vuelve marcha atrás, dice! ¡Estoy muy cansado de andar! ¡Oh! ¡Mira! ¡Cacu! ¡Cacu! ¡Qué resentido! ¡Qué resentido, Cacu! Bueno, chicos, me alegro por haberos conocido. Sí, sí, sí. Me he empezado ya. Tú vas empezando ya. A ver, María, Madre de Dios. Bendita sea tu gracia. Que de él hacer moción sobre esto. Vaya. La extrema hundición. Amén. La extrema hundición. De espada en tu pecho. ¡Ojo, ojo! Que voy a tirar algo. Nefa, parece. Parece que le he ido a ganar. Ya empezamos. Parece que le he ido a ganar. Parece que no le llega a Cacu. Sí que llega a Cacu. Sí que llega a Cacu. Sí que llega a Cacu. ¡Tira, tira, Cacu! ¡Qué desgraciado! ¡Madre de Dios! Ten cuidado con las picaduras de la caja, Cacu. Sí. Espera para que no se vea, no se vea. ¡Vaya, compi! ¡Espero que haya un glitch! ¡Adiós! ¡Toma, glitch! ¡Toma, glitch! ¡Toma, glitch! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ay, maldito! Me ha quitado un montón de llave. Ya, ya. ¡Ojo que vuelve! Espérate. ¡Ojo que no me ha traído el espacio otra vez! ¡Le está campeando en el semestre! ¡No, tío! ¡Maldito camper! ¡Uy, se me ha mudado! ¡Hermano, no se ve un mojón! ¡Buah! ¿Dónde estoy? ¿Quién es el caído recto? No sé. Tío, eh... No he... He empezado súper tarde, tío. ¿O no? Sí, ojo, este sí. Ya está, ya tengo la presión para no caerme. Dios mío, me he caído. ¿Puedes caerte con...? No, me he caído. ¡Joder, tío! Me cago en todo. ¿Y para quién va? El CB. ¿Quién va a ir? Yo es que me confundo el calor con el caco. No pasa nada porque el bicho va a matar a CB ahora. Yo hasta hace poco me diría que era el CB, tío. ¡Oh! Nunca eso. ¿No es verdad? No pone nada. No pone nada. No miréis. Creo que es la primera vez. Creo que es la primera vez que quedó segundo, tío. Yo soy el último. El Rosita es el último, tú. Tío, ¿en serio? Te invito el color de caco. ¿Qué está pasando? Lo siento, bicho. Yo no me quiero ir. Me voy de aquí. Vámonos. Uy, ahora el bicho va a estar perdido. Madre mía. Más lejos puede ser, tú. Aquí con vosotros, tío. No me queréis ir a vuestro lado. ¿Qué? Va con un arbusto en la espalda. ¿Sabes, tío? Sí, sí. Va con el gili. Con el gili. Para que no me veáis. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo cuidado, eh! ¡Ojo! ¡No, no! ¡Al medio, al medio, Nefa! ¡Todo, todo! ¡Buah, chaval! ¡Qué buena! ¡Buah, chaval! ¡La triple! ¡Se hizo la triple! ¡Buah, chaval, Nefa! De matarte nivel dios. Eso te pasa por usar el teleport. El camino fácil. Mi amigo Nefa me venga. ¡Hombre, amigo Nefa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¡Hombre! ¡Hombre, Nex, sujeta! ¿Cómo estás, compañero de aventuras, Nefa? ¡Muy bien! ¡Puñetazo! Sí. Se viene puñetazo. ¡Puñetazo! ¡Puñetazo! ¡Hombre! 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 Tranquilo, si muero aquí. ¡Adiós, chicos! ¡Los quiero! ¡Sí, sí! ¡Ahí muertos! ¡Qué malo que sea! ¡Hombre! ¡Sí, lo voy a tener yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está ahí! ¡Está ahí el zombi campeándolos todos los dos, tío! ¡Hombre, Nefita, hermano! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¡Todo correcto! ¡Te quiero! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué buena, venganza! ¡No me lo esperaba para nada! ¡Venga, todos! ¡El cementerio todos! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vale, vale, vale. Vale, vale. Pobre Nefita. A ver qué haga, Kaku. Mira, 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 mira. Mira a por quién va a ir el zombi. Por karma. Va a ir el zombi por karma. No tiene nada, no tiene nada. ¡Tres, tres, tres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kaku, brincao! ¿Sabes qué van a haber ahí? ¡Qué cópito! ¿Sabes, Platina, ves? ¿Qué van a haber ahí luego? Sí. Cuando se caiga Kaku. ¿Van a haber una clave ahí? Hombre, a ver, Kaku tiene seis, ¿eh? Ah, bueno, sí. Sí, sí. ¡Ahí va, Kaku! ¡Ahí va, Kaku! ¡Ahí va, ahí va! ¡A por el Kaku! ¡Una ha tirao el Kaku! ¡A dos, dos! ¡Tres chavales ha tirao, tío! Tío, os está campeando el cementerio, ¿eh? Sí, sí. ¡No, este juego no, por favor! ¿Cómo era, cómo era? Tienes que darle a las luces de abajo, susito. ¡Uy, bro! Tío, ya empezamos. ¡Ya empezamos! ¡Que es un cuncuar, tío! No, soy muy malo en este, ¿no? Tío, me estás pegando a mí y no tengo ni una, ¿sabes? ¿Dónde está la U? Me completa el desgraciado del... del... del hostet, tío. No, porque no... madre mía, no paran aquí. ¡Oh, no lo he completado yo! ¡Madre mía, en tu cara! ¡Jólte, en tu cara! ¡Qué desgraciado, no estuneando, tío! ¡Puebre imperfeible! ¡El morado, el morado! ¡El morado! ¡El morado! ¡El morado! ¡No lo han hecho, tío! ¡Urano, urano! ¡Pero mira, tío! Oye, ¿quiere...? Se me cago en tu madre, se me cago en la cabeza, te lo juro, ¿eh? ¡Para, para! Te voy andando normal, mira. Me está pegando el lefa. ¿Quién es el... Estoy parado media hora. ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la U? Mierda, ya está pasando. ¡No! ¡Mío! Toma. 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 ¿Dónde está la T? ¡Por Dios! ¡Qué difícil que te juego! ¿Dónde está la N? ¿Dónde está la U? Llevo dos horas estuneado. ¡Me cago en vuestra madre, tío! A una tecla y estuneado dos horas, tío. Te lo juro, qué asco. ¡Que ni par de pegarme, pesados! Es que os reviento, eh. Te lo juro que os reviento, tío. ¡Mira, listo! ¡Mira, listo! ¡Mira, listo! ¡No, no! ¡Oh! ¡Lo tenías, no! Va a ganar a Nefa por uno. ¡Ale! Es que no paraba de pegar el Nefa. ¡Hombre, no! Si quieres voy a pagar a verte la cara. ¡Claro! ¡Por favor! Pues así. A ver quién se acerca más al zombi, eh. Ahora un trececito, Nefa, un trececito. ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Ojo! 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 ¡Multa infusión! ¡Estos callados, tío! ¿Qué os pasa? ¡Un dos! ¡Sacrira sin tiempo! ¡Sacrira sin tiempo! ¡Sacrira sin tiempo! ¡Me cago en tu madre Nefa! ¡Me cago en tu madre Nefa! ¡Madre Nefa! ¡Me cago en tu madre! ¡Te dejo ahí, Nexu! Que creo que hay un amigo que te echa de menos ahí. ¡No me fastidies, hermano, tío! ¡Muy buena jugada! Ahora, Nexu, un dos. ¡Tú, en verdad me he puesto un tope nervioso porque no encontraba a Nexu, ¿sás? ¡El Cactus! ¡Mira, que hago! ¡Un dos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hola, chicos! Me salvo. Uno, dos, tres, por otro vale. ¿Cómo voy a morir? Dice el Kaku. ¿Dónde estoy yo, por cierto? Ah, mira aquí. ¿Dónde estoy yo? Dice el tío. ¡Uh, escupetita! Las completas serían tonteriosas, la hora. Uno, dos, tres. La bola que te voy a pegar a ti. La bola que te voy a pegar. Me debes una, compañero. Tengo un amigo que te la va a pagar. Venga, Hostel. Un dos, Hostel. Un dos, ¿cuál queréis? Un dos, un dos, un dos. ¡Tres! Ni moverse. Espérate, espérate. Espérate que… ¡Oh, jodios! ¡Dale un besito, Hostel! ¡Hostia! ¿Por qué? Me tiene que dar un beso. Hombre, Kaku, compañero, hermano. ¡Madre mía, Hostel! ¡Qué mala suerte que ha tenido en la boca! Un poco más y se sube a caballitos, ¿sabes? El bicho de Dios sea. Te va a teñir de rubio, Hostel. ¡Sí! ¡Míralo, míralo! ¡Tiene que mover! ¡Pum! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Es que ni se ha movido, loco! ¡Se está hinchando, eh! ¡Espérate, caray, que vuelve a salir! ¡Que le va a acercar, tío! Me está campeando, tío. No, este juego no. El de Kaku, por favor, este juego no. El juego de Kaku, tío. El juego favorito de Kaku, hermanos. Mira, ya me han explotado. Un hacker. Un hacker. Un hacker. No. ¿Quién está usando Hax? ¡Vaya, hombre! ¿Quién está con los Hax puestos? ¡Quién está con los Hax puestos! ¡El Kaku! ¡El Kaku! Nadie, eh. El Nesfa, Tiero lo primero. Es el Nesfa, la rata miserable. ¡Mírala! ¡No, tío! La rata fosilizada, tío. ¡Mírala, mírala! ¡Eh, eh! ¡Quien es el blanco! No salgo, tío, del spawn ¿Pero por qué no doy una? ¿No puede ser que no doy una? ¿Quién me ha hecho caerse? Es que no me ha caído uno, tío ¿El blanco quién es el hosted? El hosted se ha puesto hack o algo Hosted, salte de la partida Hosted, no, no quedamos hosted ¿Quién va a siete? Hosted, ahora ¿Cómo? ¿Cómo Jembo? Uno de verdad Si me ha matado más, tío, qué falso Me lo están quitando todos, tío Es que me lo están quitando todos, tío Todos me los han quitado, hermano Bueno, no soy último Mira, compartimos el quinto puesto Qué heavy, tío, te lo juro, eh Baja, guacho, baja Venga, dos, dos Dos, dos Ahí va, eh El tres ¡Gracias, hosted! ¡Gracias, hosted! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, hosted! Me encanta Me encanta, tío Me encanta, tío Bueno, chicos, espero que os sirva Que le siga campeando ya a él ¡Ay, qué bueno! ¡Joder, qué heavy, tío, macho! Sí que ahí, sí que queda, ¿no? Hasta llegar ahí Es muy grande, sí ¡Uff! Es que el mapa este es grande, eh ¡Hijo de pera, tío! ¡Otra vez, nepita! Si llega, yo creo que llega, eh Si llegas, claro que llega ¡No llegas! ¡Ya verás cómo sé que llegas! Mira, si sacas una buena tiradita Vale Ahí va a estar ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Hala, primero llave! ¡Ojo, ojo, pío, ojo! No está mal, Nefa Has hecho una buena tiración, pero... Gracias, compañero ¡Uuu, una escopetita! Que por supuesto, chicos ¡Ooooh! ¿A dónde va? Se cansó de ti, hosted Lo tenía delante, tío Y había de la cara ese asustado, tío Lo estoy mirando los ojos Ha dicho yo, por esto no paso ¡Hombre! ¡El juego favorito de Kaku, tío! ¡Por fin! ¿Nunca se dispara? A la W, muy fuerte la W Muy fuerte la W Verdad, verdad Ustedes tengo compañeros tan majos que te guían, eh Lo siento, para dar un looping tienes que darle al W y la S muy rápido ¿El turbo que era? ¿Shift? Eh... ¿Shift W? ¿Para el W? Sí, para el W turbo es a de este 4 ¡Ah! ¡Me chocó! ¡No, Ericksu! Me cago en mi madre, hermano ¡Vamos, vamos! ¿A qué se ha debido esa... ...esa accidentación? ¡Joder, tío! ¿No le has usado la técnica del turbo? Voy a practicar, voy a practicar, ya que voy a quedar último voy a practicar, ¿vale? Ahí se ha chocado otro, eh ¿Quién se ha chocado? No sé, he escuchado el flotar a uno El perrosito Alguien que no termina de reconocer El perrosito El perrosito No, no, no Costes, W W No sé dónde estoy ni yendo No, W W W Vaya mierda de minijuego, de verdad ¿Cómo te puede gustar este minijuego, Kaku, de verdad? Pues son vueltas Va a decirlo, eh Porque es el único que sabe... Uy, pero ¿cuántas vueltas son? Siete Hola, chicos Era yo También te digo que he estado dándole los giros con las flechas ¿Y tú puedes dejar el avión dentro girado? Y va igual, eh Que no gira ni nada Sí, va igual, va igual, sí Eh... Ese minijuego tiene menos sentido, ese minijuego, loco Pero tío, otra vez Otra vez, tío Mira esto Pa'lante, Hoster, pa'lante Te va a pillar ahí, Hoster Ahí te pilla Ya te digo que se va pa'alli Si no tengo llaves tampoco, así que esto ha puesto ¡Ay, el Zen! Se va por el Kaku Se va por el Kaku No te digo No me fío de nada Te asco, tío, es minijuego, te lo juro No me fío de nada ahora mismo, en serio ¡Ojo! ¡Ojo! Mira dónde está la cosa ahora, parece No puedes dar, hermano, no ¿Y eso qué es lo que es? No sé qué es lo que es eso Te da un arma random, de las nubas Sí ¡Ojo! ¡La cajita! Se ve Ah, no, pero tiene llave, ¿no? Muy perro, tío Buah, él se va a pillar dos, eh El Zen puede... Puede pillar dos No, no tiene llaves, el Nefa No, no tiene llaves, el Nefa Está entera la rotonda, no, todavía Vale, la tienes a... a... a diez Bueno, solo unas cuantas, eh O tienes la caja, eh, si no, ¿sabes? Ya, ya, si la caja la usaré luego, si eso Tienes el roceto, si quieres con la perellena No, nada, nada Pero, tío, Kakú Ostras, el Kakú ese no lo había ni visto, loco ¿Quién es el Kakú ese? Sí, el Kakú Estás con tío Súper camuflado, loco ¿Lo has visto? Nexus va a poner el arma Nexus va a ver si le da una torreza Y el barril ese, eh ¿Eso qué es? Pues hace que se ponga la cabeza grande, los brazos Y no puede estirar ninguna... Objeto Objeto ¿Qué dices? Ya, hay un bastón que no lo hemos probado todavía El bastón es lo que hace, eh Es verdad, el bastón El bastón se pone a un bicho ¿En serio? Sí, a tu merced Eso te lo has inventado ¿En serio? Ojo, que le quita la torre No se la quita porque no tiene llave Ah, va a seguir dando vueltas Va a seguir dando vueltas Ojo, que Hostel podría pillar una si tuviese llave, pero no las tiene ¿En serio? No tengo nada Ah, que briga, ahora puede Sí Hay que recordarlo Y el zombie, tranquilos Madre mía, tío ¿En serio? Venga, Hostel, tú puedes, hermano Estoy lleno de mordidas en tornaña Dale a lo mejor de ti Lo mejor de ti Y encima pierdo pa allá Ojo, Rusito Tiene la torreta, eh ¿Cómo se usa la torreta? Ojo, que tiene la torreta Ah, que la puede poner ¿Qué dices? A por el sebe, a por el sebe A por ti te lo ha intentado matar antes Te he intentado matar antes Ese soy yo, Rusito Caco, eh Olo ¿Y por qué me das a mí? Mira, mira, mira ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ooooola, bro! Pero la pregunta es ¿Por qué me vas a mí si no tengo ni llaves? Objetivo eliminado ¿Pero por qué me pegas a mí, Rusito? ¿Qué lógica tiene eso? ¿En serio? Pues puede hacer un instinto hacia encima Que tipo eliminado Pero tío, es que no tiene ninguna lógica que vaya por mí, ¿sabes? Pensé que le iba a dar a los dos, al sebe y a vos Yo también quería que me iba a dar, eh ¡No! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hermano! ¡No! Con las llaves, tú Te tenía fijo en la mente ¡Kaku! No puedes ir a pillarle las llaves Te tenía fijo en la mente ¡Kaku, eh! ¡Kaku, eh! No me lo creo, hermano, tío Me ha reventado, tío ¡Ostras! ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Por qué? Lo ha dicho porque sabía que diría algo Tío, este Hay alguien que está viendo Me está viendo el focus alguien, ¿eh? Alguien me está viendo el focus Sí, me está dando a mí también El de amarillo, el de amarillo El de amarillo ¡No! ¡Fua, tío! Si no puedo ni volver Madre mía Sí, no sé ni dónde estoy, tío No sé ni quién soy Ah, vale, ahí En medio No sé ni quién soy En el severete, eh Sí, no sé... No me veo Pero... Pero... ¡No! Te ha rozado, Nexus Te ha rozado una chispita Y ha muerto, loco Sí, sí Debería quitar vida de las bolas, tío No, debería quitar vida de las bolas, tío No, debería quitar vida de las bolas, tío ¿Quién ganó? ¡Kaku! ¡Buena, Kaku! ¡Buena, Kaku! Si quitaran vida, sería muy rápido Claro Pero... ¿Estáis haciendo equipo? ¡No! 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 ¡Qué cosas tienes, Severete, por Dios! ¡No, no! Que va, que va, que va, ninguna Ah, no ¿Entonces por qué el Checo vais a poner las llaves que ha perdido el, tío? No, porque... No puede ir No puede ir, la verdad Y el buen Akaku... Da hora, ¿eh? Si lo hubiese dicho, si hubiese habido el Nefa, se lo hubiese dicho ¡Buena Nefa, hermano! Claro, claro Claro, claro Claro, claro Aunque le tengo un Nefa que levantaba la cabeza, pero... Buena Nefa Eh, Léctus, tenemos que atacar a Seven Digon No sé... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No lo están escuchando? Si vais a empezar a hacer equipitos mal, ¿eh? ¡Hijos de calilla! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena! Yo estoy en el cementerio, me deberían curar Tranquilo, tranquilo Eh, ¿dónde sale la movida esta? ¿Sale aquí, no? ¡Abajo! ¡Me cago en su madre, tío! ¡Para de quitarme malditas estrellas, tío! ¡Para de quitarme malditas llaves! ¡Qué asco de Sebe con todas las llaves que tienes, tío! ¿Y qué, Kaku? ¿Y qué? ¡Es como el tío Girito! ¡Agarrao! ¡Para de quitarme llaves! ¿Pero por qué se ha caído una blanca, tío? ¿Llaves? ¿Que no tengo nada? Ah, claro, no tenés llaves ¿Cuántas llaves en el cofre? El cofre es cuarenta o así Cuarenta llaves, cuarenta Nefa, te iba a decir Sebe, qué buena posición que tenés, eh No quiero decir nada, pero el que tenga teleport No te creas, eh No te creas, eh Ah, venga ¡Kaku! ¿Qué? Que no te tengas cerca, eh Pues te voy a pegar un escopetazo ¡Hola! ¡Qué ejército! ¡Qué ejército! ¡Porque hacés equipo! ¡Hacés equipo! Tiene otro ya El Sebe tiene otro ya, tío ¡Pues bien ganado, Severete! ¡Muy bien! ¡Fuera, Severete, hermano! ¡Buen trabajo! Esto, chicos, es por ti, Rosito Por ti, necesitas por ti No, con Rosito no me cae ver ¡Buen trabajo, Sebe! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! Un momento ¡Uy, no tiene helado de nuevo el tercero! Lo tengo aquí Y llega, eh Llega No vas a llegar vivo Me va a dar par pelo, tú ¡Uy, los Rositos! ¡Mira cómo se roban en seis! ¡Hala! ¡Hala, tío! Este es vuestro héroe, chavales Robando a sus amigos ¿Este es vuestro héroe? ¿Qué te esperaba de un vaquero como este? ¡Hola, Rosito! ¡Mira cuántas llaves hay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuál es, Rosito! ¡Cuál es, Rosito! ¡Cuál es, Rosito! ¡Cuál es, Rosito! ¡Vaya! Que se ha terminado a Hosted, ¿sabes, tío? De verdad no era esta ¡Qué bueno, tío! ¡Hosted, pégame a mí también la berenjena! ¡Que me tienes a la izquierda! Quiero llaves, por favor Sí, por ahí poca pasa coger A bajar más Bueno, chavales, hasta... ¡Oh, Dios mío! ¡Porque a Hosted! Es que de verdad Tío, ¿por qué antes me ha ignorado el zombi, tío? ¡Porque está matallado dos veces! ¡Pues ya se cansó de pegarte! ¡Qué chaval pa' qué, ¿sabes? ¿Qué te pasa otra vez? Y te pasa con 3, ¿sabes, tío? ¿Quién tiene la torreta de aquella? ¡Nexus! 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 ¡No, no! Me he ido a visitarlo ¿Quién ha visto así blanquito? ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! Oh, no, este juego no, tío Se me da... Últimamente se me da muy mal este juego, tío Últimamente, macho Últimamente se me da muy mal este juego, bros ¡Vale! ¡No! ¡Joder, hermano! ¡Me he hecho un sandwich! ¡Me cago en...! Me cago en su madre, tío ¡Me cago en su madre, tío! ¡Me cago en su madre! ¡Lo tenía ya, tío! ¡Lo tengo! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Qué tal, tene! ¡Lo tenía ya! ¡Lo tenía ya, tío! ¡Vamooo! 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 ¿Qué pasa? ¿Que no pueden llegar los señores? ¡Ay, no pueden llegar! ¡Ay, señor mío! ¡El equipito del 2 no llega! ¡Mira, mira cómo le tiro coche! ¡Mira cómo le tiro coche! ¡Mira cómo le tiro coche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, tío! ¡Toma! ¡Un conche policía! ¡Te lo juro! ¡A punto de subir! ¡A punto de llegar! ¡Toma el tanque! ¡Tío, es que es imposible, tío! ¿Qué pasa, Kaku? ¡Toma! ¡No es imposible, Kaku! ¡Porque mi equipo ha llegado! ¡El equipo es una mierda! ¡Eh, esa boca! ¡Qué asco! ¡Toma, tío! ¡Muy buen equipo! ¡Muy bien equipo! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Ah, que vais en equipo! ¡Vais en equipo ahora! ¡Que va, que va! ¡No, no! ¡Nosotros equipo! ¡Para qué! ¡Nosotros no! ¿Eso es lo que queréis? ¡Nosotros! ¡Ah! ¿Y yo con quién se supone que voy? ¡Conmigo! ¡Rusito! ¡Me voy al cofre directo! ¡101 llaves! ¡Tenía Rusito! Ya, pero no tenía ningún cofre también. Ahora lo tiene ya. Ahí lo tiene. Lo tiene y al bicho al lado también lo tiene. Yo estoy saliendo por ciento, tío. El bicho va por ti. Sí. Mira un poquito la cabeza. Me voy a tomar un parque, amor. Empiecen a usarla. ¿Quién llega ahí? No me lo crees. Compra otro, tío. Tiene tres ya, eh. ¡Oh! ¡El Severete tiene tres! Pues Severete, si te pillo te… Te doy con la bocha. Aquí hay que ir a por el Severete, chavales. Ya está. Por otro, por otro Severete… ¡Vale! Pues no, pues no. Pues no vamos a por el Severete, que va ganando. Mira por Hosted, tío. Mira por Hosted, ¿sabes? Que está más en el pozo, que un poco más llega a morder, tío. Mira, 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 mira el Severo. ¡No, a mí no! Lo que no sé es que el cactus me salva, eh, la verdad. De ser. Yo diría que no, eh. No creo que no. Puede ser que te pegue un cebollazo que te cagas. A ver. Cómo pase, eh. Pero habría que probar eso. Si te quita el cactus también, ¿sabes? Sí, pero… Probadlo vosotros. Probadlo vosotros. Cógelo con Rusito. Ahí. Vale, por lo menos no hemos quitado. Tiene dos el Rusito ya, eh. ¡Qué broma! ¡Ojito, pelado! Rusito, me ves abajo, ¿no? ¡Bajá, guacho, bajá! ¡Bajá aquí! ¡Bajá, guacho! Abajo. ¡Bueno, hermano! ¡Buena, Kaku! ¡Bien, Kaku! ¡Bien merecido! Gracias, hermano. Gracias. Y el Hostet sin ninguna todavía, ¿no? Yo… Sí. No tiene ninguna de Hostet, es verdad. No tiene ni llaves, ¿sabes? No tengo… Nada. O sea, nada. Pero si el Hostet… Está jugando contra el bote ese, contra el este… ¡Me fa! ¡Me fa! ¡Me fa! ¡Me fa! ¡Me fa! ¡Toma! ¡No levanto cabeza, tío! ¡No levanto cabeza, tío! ¡No levanto cabeza, tío! Tiene un montón de llaves. Que alguien lo mate. Que alguien lo mate, que va a ganar Jean. Qué desgraciado. No tienes nada, Susito. No tiene nada, eh. No puede ganar presión en el minijuego. O lo gano yo, o alguien que tenga portales. Que salgan a los coches. 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 Buah. ¡Bua! ¡Toma, Kaku! ¡Toma, Kaku! ¡Toma, Kaku! ¡Ojo, ojo! ¡Kaku! ¡Vamos, Kaku! ¡Vamos, Kaku! ¡Buena, Kaku! ¡Buena! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y ganas de matarte! ¡Toma! ¡Y te voy a matar! ¡Qué juego! ¡Ostras! ¡Qué mucho de este juego, tío! Es que siempre me lío aquí. Es muy co-insip esto. ¡Se valiente! Qué bueno, tío. La música me mola, eh, tío. Sí, la música es buenísima. ¡Nexus! ¡Nefa! ¡Nexus! ¡Loco! ¡Bajá, guacho! ¡Bajá, guacho! ¡Bajá, guacho! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Rosito, pero aquí no he hecho nada, desgraciado! ¡No! Me he caído. Es gracioso porque... No sé quién es el amarillo, caco, pero te estás muriendo a ti mismo también. Lo sabes, ¿no? No sé, me da igual, pero tengo que matarte. ¿Cómo va el sebe? ¿Cómo va el sebe? Mal, porque está caco aquí... ¡Mira cómo estamos! ¡Mira cómo estamos! ¡Mira cómo estamos! ¡Mira loco! ¡Vamoooos! ¡Qué buena, tío! ¡Ah, no! ¡Está el sebe de T! ¡Y TP! ¡TP! ¡Sebe! No, con una torreta que pasa. Te lo barro. Casi la vemos, ¿no? ¡Es el momento! ¡Llega el momento! ¡Buah! Te va a desintegrar, loco. ¡Bajá 8! ¡Bajá 8! ¡Bajá 8! ¡Bajá 8! Me cruzó el momento, desintegrando... Desintegrando, desintegrando... De nuevo... En 3, 2, 1... Agua... Kjetivo desintegrado... Pues no tengo llaves. No, mira donde nace. Ah, mira. Entonces da igual. Pues bien usada. Gracias, Rosito. Será que ha acullado una vez, ¿no? No puedo. No, Rosito se ha salido, Rosito. Rosito ha sido reemplazado por un bot. Ay, el bot Rosito. Rosito, te hemos reemplazado por un bot. ¿Qué pasa? No me enciendes, PC. No, no te preocupes. Te hemos reemplazado por un bot. Venga, luego hablamos. Hasta luego. Está super atrás la partida. Tengo tres. El bot ya tiene tres copas. ¿Por qué? Porque es yo. Ah, el bot es tú. No se ha mezclado, tú. Y yo soy el que no tiene copas. ¡Tengo dos copas, chavales! Yo soy quinta, tía. Tengo dos copas. No son tuyas, Hostet. Es que es eso, ¿ves? No, no, no. No, no, no. Olvídate, olvídate, olvídate. No, no. Olvídate, olvídate. No, no, no. Olvídate, olvídate, olvídate. Bueno, chavales. Es una lástima, es una lástima. Pero se ha fastidiado la partida, tío. Pues estoy sudando. Mira, es que pelos llevo, tío. En fin, compañeros. Se ha fastidiado la partida. Me cago en la derecha. Es una lástima, tío. Porque estaba siendo superinteresante esta partida. Pero bueno. No se sabía quién viene para ganar. Y gana el bot, mira. No te creo. Ha ganado el bot. Ha ganado el bot, vaya. Os trae un bot muy especial para todos. Es lo que está pasando aquí, tronco. ¡Suscríbete al canal!